El día de hoy me encuentro con Miriam Lazarte, fundadora de LATAM Startups y ganadora de TN Most Influential Hispanic Canadians del año 2022. Miriam, gracias por acompañarnos y cuéntanos cuál fue el significado de recibir este reconocimiento el año pasado. Sí, primero muchas gracias por la invitación y fue realmente genial, fue una gran oportunidad. El significado fue tremendo. Yo he estado en Canadá cerca de 15 años y he visto la evolución de muchos latinoamericanos hispanos en Canadá y fue un gran honor que me tuvieran en cuenta y obviamente de recibir un reconocimiento de esta talla para una persona que es hispana y que vengo trabajando en el tema de tecnología. Entonces, fue un gran honor y fue una gran sensación estar dentro de tanta gente talentosa durante el evento. Y cuéntanos el trabajo que haces con la comunidad, el apoyo que le brindas a esos nuevos inmigrantes o a personas que tal vez están soñando llegar a Canadá. Sí, LATAM Startups surgió en 2016 cuando vimos que había una gran cantidad de latinoamericanos viniendo hacia Canadá con diferentes empresas de tecnología. Estas empresas de tecnología, la mayoría no tenían acceso de pronto a algunos apoyos por parte del gobierno de incubadoras aceleradoras que pudieran orientarlos en cómo hacer mejor negocios en Canadá y cómo adquirir clientes dentro de Norteamérica en general. Vimos eso como una oportunidad, digo vimos porque éramos un grupo de personas en ese momento, quisimos empezar el apoyo hacia startups latinoamericanas. Y en su momento, algunas de las otras incubadoras o aceleradoras no tenían, digamos, no es que no tuvieran el apoyo, pero no veían el talento latinoamericano o hispano como un potencial en ese momento para escalar negocios tecnológicos. Así que todos los recursos y programas que hemos logrado son programas que son muy parecidos a los que se les da a las empresas canadienses. Tienen un tweak solamente desde el punto de vista de negocios cultural que tenemos dentro del programa para poder adaptar esos negocios a la entrada a Norteamérica. Entonces son diferentes programas de aceleración. Son para diferentes tipos de empresas que vienen ya sea de Latinoamérica a otras partes del mundo en este momento, que vienen a Canadá como un punto de entrada a poder escalar en, digamos, mercados más maduros. Y tienes de pronto una historia de éxito de una empresa que hayan apoyado que ahorita está triunfando en el mercado norteamericano. Sí, tengo muchas historias de éxito dentro de los que han venido al programa. De pronto puedo contar una corta por parte de Kona. Kona es una empresa uruguaya. Llegó con nosotros en 2019 y venía con una fintech. Es una empresa que se dedicaba a trabajar, digamos, chatbox para ciertos tipos de clientes, más que todo bancos. Llegaron con el objetivo de entrar a Norteamérica y cuando estuvieron dentro del programa hicieron las fases que normalmente hacen las otras empresas, fase 1, fase 2, fase 3, que son como básicamente validación de mercado, entrada de mercado y luego el tema de aceleración. En Uruguay ellos ya estaban vendiendo 3, 4 millones de dólares al año cuando llegaron con nosotros. Y en el momento en que entraron al programa pudieron muy rápidamente hacer un pivoteo en lo que ellos estaban trabajando en el tema de chatbox. Pudieron también identificar muy bien cómo hacer esa venta al cliente final. Entraron a hacer una negociación directa con uno de los bancos más grandes de Canadá, no aquí en Canadá, pero en Miami, y ganaron la contratación en Miami. Y luego de ganar la contratación en Miami, tuvimos la posibilidad de que ellos fueran adquiridos, o ellos hicieron todo el negocio de ser adquiridos a través de una empresa de fintech bastante grande en Miami. El día de hoy ya son Unicornio, que es una empresa que está valorada sobre un billón de dólares. Entonces pasaron de tener ventas de 4 millones al año, 3, 4 millones al año, a ser valorados a un billón. Fue un progreso significativo que se dio durante la época de la pandemia. Entonces sí, sí tenemos dos unicornios en este momento en el portafolio. Y estás especializada en el área de tecnología, pero estoy segura que hay muchas personas que están en casa y que tal vez tienen ese potencial de ser influential Hispanic Canadians y sueñan con comenzar un negocio, comenzar una empresa. Ya con toda la experiencia que tienes y las diferentes empresas que has visto crecer, ¿cuál es tu sugerencia número uno para aquellos en casa que quieren de pronto comenzar este sueño? Sí, las empresas con las que estamos ya vienen comenzando negocios, o sea, ya tienen su negocio arrancado desde hace un par de años en sus lugares, en sus países de origen. Pero hemos notado una y otra vez que la tendencia es similar para aquellos que vienen dentro del programa que quieren alcanzar mercados mundiales. Más que todo es entrar con un producto o un servicio que pueda ser altamente replicable en otros países. Eso quiere decir que si están buscando solucionar algo localmente, puedan hacerlo pensando también si ese mismo problema que están solucionando localmente se puede llegar a presentar en otras partes, en otros países. Esa es la primera cosa. Lo segundo es validar mercado. Es muy importante validar mercado. A veces se valida localmente, pero no validan internacionalmente. No es lo mismo cuando estás escalando un negocio de un lugar a otro. Pero el cliente puede no ser el mismo. No te das cuenta si alguien te va a pagar por lo que vas a hacer. A veces la gente se emociona muchísimo con lo que va a hacer, pero no necesariamente sabe si le van a pagar y si le van a pagar cuánta gente le va a pagar lo que ellos piensan que le van a pagar. Entonces, todo eso viene dentro del trabajo de validación. Y a veces se tiene que validar una y otra vez cuando vas a un mercado y a otro. Entonces, es importante hacer ese trabajo, saber quién es la competencia, no solamente localmente, sino internacionalmente. Y es importante que hagan todo ese proceso a veces antes de crear la empresa. A veces tengo empresas que vienen ya con ocho o diez años en el mercado y básicamente cuando entran a Canadá les toca entrar de cero. Y volver a hacer ese proceso una y otra vez. Entonces, si van a empezar, si tienen una idea o quieren empezar algo, es importante que empiecen a validar desde muy temprano. Bueno, y tú mencionabas que hay aceleradoras y apoyo para muchas empresas en Canadá, pero específicamente hispanos y latinos, Latam Startups es la única. Digamos, dentro del mercado, nosotros fuimos los pioneros de trabajar con empresas latinoamericanas y seguimos siendo los pioneros de trabajar con empresas de cualquier lado del mundo. Hoy tenemos empresas de India, Pakistán, Irán, de todas partes. Ya hay otras aceleradoras, incubadoras que nos están colaborando a recibir las empresas que nosotros traemos. Entonces, hoy en día tenemos acuerdos con aceleradoras en Hamilton, Burlington, en Niagara, en Waterloo, en diferentes partes. Y aquí mismo en Toronto tenemos mucha gente que nos está colaborando porque ya han visto ese potencial de traer, digamos, entrepreneurs del exterior que vienen con soluciones tecnológicas que pueden ser fácilmente adaptadas a este mercado y escalables a nivel mundial. Y tienes la oportunidad de trabajar con tantas culturas. Me encantaría saber qué es lo que más te enorgullece de ser hispana. Yo creo que tenemos un nivel de resiliencia bastante alto y me orgullece mucho ver eso en las empresas. Las empresas no se rinden fácilmente. Es gracioso, siempre dentro del tema de tecnologías nosotros hablamos de diferentes animales, ¿no? Estamos hablando de unicornios, estamos hablando de diferentes, digamos, animales con los que se identifican a veces las empresas de tecnología. Y dentro de nuestra comunidad es una broma que nosotros somos las cucarachas, que de alguna manera es muy difícil matarnos. No nos morimos fácil. Somos latinos muy perseverantes, muy resilientes y, digamos, entendemos cuando viene una crisis cómo enfrentar esa crisis. Entonces, de alguna manera es algo que me enorgullece mucho tener empresas que son muy resilientes. Bueno, y a todos nuestros ganadores les estamos haciendo una pregunta muy importante porque sabemos que ustedes sirven como inspiración para nuestra comunidad. ¿Quién es la persona que más te inspira a ti? Uf, yo creo que la persona que más me inspiró realmente fue mi madre. O sea, dentro de lo que crecí ella, ella ha sido la persona entrepreneur dentro de la familia. Cometió todos los errores que aún se pueden cometer teniendo una empresa. Tuvimos todo tipo de empresas. Y verla, ella, digamos, crecer esas empresas, fallar una y otra vez, porque fallamos cien veces con las empresas que tuvimos en Colombia. Yo tuve otra empresa acá antes de la TAM con la que también fallé. Fue una inspiración verla una y otra vez y todavía es una inspiración para mí. Más allá de eso, si estamos hablando más bien de una persona o de alguien aquí mismo de Canadá, yo creo que para mí ha sido una inspiración de diferentes personas en el mercado, especialmente gente como Victoria Lennox, gente como Valerie Fox, diferentes personas que realmente han hecho muchísimo por otros entrepreneurs en este mercado. Entonces, sí, ha sido una inspiración ver muchas mujeres dentro de todo esto que han hecho mucho por la comunidad. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes en casa, no se olviden, todavía hay tiempo para hacer sus nominaciones para esta edición de TLN 10 Most Influential Hispanic Canadians visitando tln.ca.